La Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca emitió un comunicado en el que confirmó la detención de Gabriel Santiago Vázquez, de 52 años de edad, quien fue capturado la mañana de este miércoles sobre la avenida Universidad después de robarle el celular a un estudiante. El presunto asaltante fue detenido por elementos de la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial cuando fue identificado por la estudiante como el individuo que la despojó de su teléfono. Los hechos ocurrieron alrededor de las nueve horas del miércoles en inmediaciones de Ciudad Universitaria, donde el detenido fue señalado por varios testigos como quien acostumbraba acosar a estudiantes que transitaban por la zona. La autoridad ministerial competente será la encargada de determinar la situación jurídica de Gabriel Santiago Vázquez. Informo para MBM Televisión, Patricia Aguilar.